¿Qué tal? Buenos días, Luisa. Buenos días, amables televidentes. Siete de la mañana con cinco minutos y nos hemos trasladado hasta los exteriores de un plantel educativo que se ubica en la avenida Las Mojas, norte de Guayaquil. Primero recordarles lo que ha dicho el Ministerio de Educación, que sí, este lunes 22 de enero regresan a la presencialidad 8.178 escuelas y colegios fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares a nivel nacional en una primera etapa. Pero no van a regresar a la presencialidad ninguno de los planteles que están en la provincia de Guayas, Esmeraldas y Los Ríos y en los cantones pedernales y el distrito metropolitano de Quito. Mucha atención que los planteles educativos de las provincias de Guayas, Esmeraldas y Los Ríos no retornan a la presencialidad hoy lunes 22 de enero del 2024. Además, esta cartera de Estado dispuso que los rectores y docentes informen directamente a los estudiantes y sus representantes para los planteles educativos que sí regresan a la presencialidad. Ya no los que he mencionado. En ese sentido, pues, ha circulado un comunicado a través de las plataformas digitales, a través de distintas redes sociales, que genera preocupación en algunos padres de familia. Es un comunicado supuestamente de una organización delictiva, quienes señalan que ubicarán, que colocarán artefactos explosivos en al menos 10 colegios particulares de la ciudad de Guayaquil. Tal como ustedes están viendo en estos momentos, amables televidentes, que la producción ha ponchado aquel comunicado que está circulando. Y sí, nos han hecho llegar también estos mensajes a algunos padres de familia porque se encuentran preocupados por esta situación. Repetimos, es un panfleto comunicado por parte, aparentemente, de una organización delictiva que ya está plenamente identificada por la Policía Nacional y ellos amenazan con colocar artefactos explosivos en al menos 10 instituciones educativas particulares de la ciudad de Guayaquil, colegios privados. En todo caso, pues, también conocemos que esto ya está en manos de la Policía Nacional y, ¿por qué no?, para trabajar en conjunto con los militares, con las Fuerzas Armadas, que se encuentran en estos momentos realizando distintos operativos para desarticular organizaciones terroristas, tal como ha calificado el presidente de la República, Daniel Novoa. Amenazan con colocar artefactos explosivos y también con ejecutar secuestros. Presuntamente, esto es lo que ha comunicado esta organización criminal y que circula en las redes sociales. Está en manos de la Policía Nacional a través de sus unidades de inteligencia y las unidades investigativas para determinar la veracidad de esta información. Por lo pronto, como les he comunicado, pues, ya es una disposición del Ministerio de Educación que, al menos en la provincia del Guayas, no se va a retornar a la presencialidad. Y este es el ambiente que evidenciamos en este establecimiento educativo, que es uno de los amenazados, presuntamente, por esta organización, cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos. En tal caso, pues, hacer un llamado de calma, de tranquilidad a los padres de familia, porque ya la policía está investigando lo que se ha publicado a través de distintas redes sociales. Es la información que tenemos para compartir con ustedes, 7 de la mañana con 10 minutos. Continúan con más noticias, compañeros. Adelante. Buenos días.